Hola, hoy es tu día especial, es tiempo de reír y gritar ¡Hurra! Globos y pastel, amigos queridos, vamos a celebrar tu día llegado ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hit, hit! ¡Hurra! Vamos a cantar y jugar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Un día mágico en cada forma Velas brillando, deseos también Este día es todo para ti Regalos, juegos y mucha diversión Tu fiesta de cumpleaños acaba de comenzar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hit, hit! ¡Hurra! Vamos a cantar y jugar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Un día mágico en cada forma Velas brillando, deseos también Este día es todo para ti Regalos, juegos y mucha diversión Tu fiesta de cumpleaños acaba de comenzar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hit, hit! ¡Hurra! Vamos a cantar y jugar ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cum Velas brillando, deseos también Este día es todo para ti Regalos, juegos y mucha diversión Tu fiesta de cumpleaños acaba de comenzar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hit, hit, hurra! ¡Vamos a cantar y jugar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Un día mágico en cada forma Un día mágico en cada forma Saltando al entrar